Y vamos a ver qué dijo el Dr. Luis Elías Esmuldor Rodríguez, presidente de la Galería de la Fama del Deporte del Nordeste, sobre lo que hay ya para el próximo año. Ya están trabajando, vamos a escucharlo. Estamos celebrando y llevando a cabo y exaltando a los mejores atletas de la región nordeste. Hoy, como siempre, el Dr. Luis Elías Esmuldor Rodríguez, presidente de este comité, quiero que nos dé su impresión con respecto a este evento que acaba de finalizar en San Francisco de Macorís y la región nordeste. Mira, Mario, cada año nosotros nos esmeramos en hacer algo más novedoso. Como tú pudiste ver, este año reconocimos al equipo de voleibol femenino, selección nacional y campeón de Juego Panamericano y del Caribe del año 1974 a 1986. Tuviste la mayoría de las jugadoras que estuvieron aquí presentes. A parte de eso, quisimos reconocer en un podio, un colega de ustedes, cronista deportivo, don Johnny Naranjo, le entregamos el podio. Y a la vez quisimos reconocer cinco meritorios atletas, tres en karate y dos en taekwondo, que obtuvieron medalla de oro y medalla de bronce y medalla de oro y medalla de plata en los Juegos Panamericanos celebrados recientemente en el 2019 en Perú. Por esa razón, nosotros este año hicimos un carrusel, que está allá atrás, lo puedes grabar si tú quieres, muy novedoso, con todo lo que es los símbolos patrios para estimular a la juventud y a los deportistas, los símbolos patrios, con todo lo que tiene que ver con el deporte. Y en fin, algo significativo que verdaderamente vale la pena que se pueda hacer cada año algo para que podamos reconocer y valorar. Y nosotros, lo más importante de todo es saltar atletas, como tú pudiste ver que fueron grandes glorias, Wilfredo en el voleibol y en el ajedrez, y mira hoy le falta una pierna, pero lo reconocemos porque eso amerita que se salte y se eleve a la inmortalidad. Y Feli, helicóptero, Ramón Ortiz, el año que viene posiblemente esté aquí saltado, será una primicia. Willy Otaña de Cotuí y alguna personalidad de más. La gente de Cotuí quiere que sea allá. Estamos tratando de decirle cuáles son las condiciones para que vayan buscando qué es lo que se necesita para por lo menos un local que esté adecuado y todo. O sea, preparándose ya para el número 28. Sí, ya lo estamos preparando porque la gente de Cotuí quiere que primero Willy y después el año que viene, el 21, sea Duanel Sánchez. Ellos están buscando gente porque ya la provincia están buscando cada una sus candidatos buenos para saltarlos. Así debe hacerse y así tiene que ser para que se busque precisamente dentro de lo mejor, lo más bueno, como dirían en el sector mío. No, y en realidad, Mario, yo te agradezco la transmisión completa en tu canal, que tú estás presente en todos los eventos, en todos los ceremoniales de la fama, lo graba completo, lo habla, lo menciona, lo motiva, lo estimula y una serie de cosas que te agradezco que tú tengas siempre esa gentileza con la Galería de la Fama, con el Comité Permanente y con la deportista de la región norte. Nosotros te agradecemos a ti, al grupo que compone en el Comité, precisamente porque se preocupa por exaltar los buenos y los grandes valores de nuestra región, por eso lo cubrimos. Siempre estamos donde el pueblo tiene que estar y donde debemos estar para que la gente sepa y conozca quiénes hacen el trabajo para este pueblo y para esta provincia y para el país. Así que te felicitamos desde aquí, precisamente, porque ha sido un gran trabajador, un gran impulsador y un gran defensor de los mejores intereses de este pueblo y de esta región. Gracias, Mario, a ti, a tu canal y a todo tu equipo de apoyo. Buenas tardes. Somos TV 56, con nosotros, sigue con ustedes. Ahí está el doctor Luis Elías de Murdoz, siempre apoyamos el trabajo, un hombre trabajador, un hombre que no, y que no es de los que trabajan para buscársela ni para darse a conocer, porque quién nos conoce a Luis Elías de Murdoz Rodríguez en este país y fuera de aquí también, y por el gran trabajo que siempre ha hecho en beneficio de este pueblo, de esta provincia, de esta región, y que ha contribuido definitivamente con el desarrollo y dar a conocer también nuestro pueblo, nuestra provincia y nuestra región. Felicidades desde aquí ahora, señor doctor primo Luis Elías de Murdoz Rodríguez.